y de otra parte les contamos que rellenos sanitarios y posible contaminación de la ciénaga San Silvestre son los temas que hoy se debateron en la sesión descentralizada que realiza la asamblea de Santander. Información con nuestro compañero Juan Carlos Quiroga, muy buenas tardes y adelante. Saludo cordial desde la belleja del sol, les comentamos a todos ustedes inmediatamente que rellenos sanitarios y el tema de la ciénaga San Silvestre es lo que ha traído a la asamblea departamental en pleno aquí en la belleja del sol. Sabemos que este relleno sanitario desde la construcción fue ilegal porque no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la ley. Existen unas licencias ambientales que es la preocupación y queremos mirar cómo se dieron esas licencias, bajo qué condiciones, y de ahí en adelante revisar hasta lo que hace la asamblea que es control político sobre la actuación de los funcionarios y la actuación de las instituciones. Y los miembros de la asamblea departamental han dejado claro su compromiso permanente con la capital petrolera de Colombia. Analizar el impacto que están ocasionando los rellenos sanitarios en los espejos de agua de la ciudad, de donde se consume el agua potable de todos los barranqueños y la asamblea está comprometida vivamente en buscarle una solución a este problema que es muy serio y que por supuesto se está convirtiendo en un problema de salud pública. Lo que queremos es poder conseguir los recursos necesarios para la planta de los licenciados y con esto darle solución a esa problemática que es la que contamina al final las aguas que terminan los barranqueños, la gente que viven a las orillas del río, los que viven de la pesca sufriendo la contaminación de estos residuos.